Mi nombre es Edgardo Smecwell, pertenezco a la sección Intestino Delgado del Hospital Uda Hondo, una sección que realiza investigación desde hace décadas en el terreno de la enfermedad celíaca y en este sentido nos han aceptado por una presentación oral un trabajo relacionado al uso de probióticos, en este caso bifidobacterios infantis, en pacientes celíacos que si bien se encuentran realizando dieta libre de gluten se hallan sintomáticos. Como se sabe, la dieta libre de gluten es hasta el día de hoy el único tratamiento vigente para la enfermedad. A pesar del tratamiento con esta dieta, muchos de los pacientes continúan sintomáticos, esto es dolor abdominal, distensión, malestar. Frente a ello hay una búsqueda permanente de elementos, de fármacos, de conductas alimentarias que puedan hacer modificar esta situación. En este sentido, intentamos ensayar la respuesta de un grupo de pacientes celíacos en tratamiento que realizaban la dieta libre de gluten pero que persistían con síntomas. El bifidobacterios infantis que administramos estos pacientes es el mismo probiótico que ya tuvo éxito en una anterior investigación de nuestro grupo en el cual este probiótico generó un cierto bienestar en pacientes celíacos al diagnóstico. En este caso, recuerdo que lo estamos utilizando en pacientes celíacos en tratamiento pero sintomáticos. En esta corte de unos 20 pacientes, logramos administrar este probiótico y compararlo con el placebo que también recibían de una forma aleatoria y ver qué sucedía frente al consumo del placebo y frente al consumo del probiótico. Los 20 celíacos mencionados fueron evaluados durante una semana para luego recibir 3 semanas de probióticos o 3 semanas de placebo y luego cruzada al tratamiento que no habían recibido previamente. Esto es, aquellos que recibían placebo, se les administró probióticos y viceversa. La evaluación fue clínica, fue nutricional, fue de la microbiota fecal y de laboratorio. En concreto, utilizamos una escala para saber la severidad de los síntomas y la condición general de los pacientes que es el índice de síntomas celíacos. En resumen, nuestros resultados nos permitieron encontrar que un subgrupo de pacientes celíacos generalmente aquellos que tenían mayor cantidad de síntomas lograron beneficiarse por la administración durante 3 semanas de este bifidocterium infantis en términos de una mejoría de sus síntomas digestivos. No así del ítem salud general que no fue afectado. En ese sentido, como conclusión, si bien se trata de una corte muy pequeña, estos resultados alentadores en términos de mejoría con el probiótico en pacientes que vienen sufriendo sintomatología a pesar del cumplimiento del dieta libre de gluten permite pensar en que más adelante podemos expandir el conocimiento de este tema utilizando este probiótico en poblaciones más extensas. En términos de investigación, lo que podemos considerar es que si bien la asistencia es lo que conforma el alma mater de nuestra actividad y a lo cual nos debemos, junto con la educación, podemos decir que la investigación son aquellos elementos que nos hacen crecer muchas veces como médicos y también podemos decir como seres humanos. Y cómo se conoce realmente la conformación de un grupo interesado en un determinado tema como ha sido el grupo en el cual estoy incluido de hace décadas y que afortunadamente se van incorporando nuevos jóvenes. sin duda es de un valor muy grande en términos de expansión de ese mismo grupo en cuanto a lo personal, en cuanto al conocimiento y que eso mismo nos permite una mayor enseñanza. Yo humildemente reconozco que la investigación ha sido algo que me ha hecho mucho, entiendo yo, mejor médico, no solo un investigador interesado. Así que recomiendo absolutamente investigar, ser parte de lo que se pueda. Se cree que la investigación solamente está reservada a países con mucho dinero, a gente muy interesada o que ya peina canas o tiene pocos pelos, pero creo que en los jóvenes y que se entusiasmen en la investigación, ahí está el futuro y seguramente que lo van a disfrutar, les va a interesar muchísimo.